...a la... creo... ...que yo... ...se que es la reacción, pero como tú no tienes... ...¿qué es? Quiere decir que jugamos... ...tres juegos de dos juegos. ¿Vale? ¿Vale? No sé... Si, tres juegos... No entiendo, no entiendo. Tres juegos de dos juegos. Jugamos tres partidas. ¿Vale? A ver, espera... ...da el pause... ...da el pause... ...pause, pause, pause, pause... ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! ¡Aquí estamos! ¡Un lunes más! ¿A que sí? ¡Eh, campeón! ¡Chaca! ¡Ya! Y hoy vamos a jugar al... ...fútbol, ¿no? No. ¡Al tenis! ¡Al tenis! ¡Al Mario tenis! ¿Cómo es? Mario... Mario tenis un tres más. Oye, algún día tendrás que presentar tú, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? No sé. Me encanta, saca. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. ¿Vamos grabando hoy? Sí, estamos grabando. ¡Ah! Toma! Toma. 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 ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡Super tiro! Toma. ¡Super Zeta, que me he cogido! ¡Super Zeta o para yo! ¡Buah! Toma. 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 ¡Mira, mira, mira! Toma. 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 ¡Ah! ¡ nonprofits! Chana-chan-chan. ¡Eh! Me ha pegado la pelota a mí. Lo te he pegado yo con la pelota. Es que soy súper pequeño, chaval. Sí. ¿Sabes por qué eres pequeño? Porque cuando te ve con la pelota y eres grande... ...y te vuelvo pequeño. ¡Ahhh! ¡Toma! Bueno, 40 y 30. ¡Uh! ¡Uh! Estaba celebrando el tanto, tío Bueno, un juego, ¿no? Que es a tres sets de dos juegos cada uno Bueno, ahora me toca sacar a mí No te pienses tú Jo, tío, en el otro lado Es un partidista de moverse Es que le cuesta moverse Al Yoshi este, ¿eh? ¡Cógete otro muñeco! ¡Toma! ¡Doki! ¡Eh, eh, eh! ¡Uf! ¡Guau, ahora me he vuelto gigante! ¡Toma! 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 ¡Toma ya! ¡Demasiado fuerte me la has tirado! ¡15, 15! ¡Has hecho golpe en salto! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Saque directo, chaval! De hecho, mira, ¡fuah! ¡Toma! ¡Otro saque directo! ¡Ey, soy una máquina, ¿eh? ¡No, es que en el otro lado no para mí es difícil! ¡Juego! 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 ¡Y ahí! ¡Toma! ¡Es que aquí es difícil! ¡Es difícil enseñar! ¡Es difícil en el fondo, tío! ¡Pero! ¡Mira, pero le estoy dando y no reacciona, macho! ¡Joder! ¡Así cualquiera la gana, eh! ¡30, 15! ¡30, 15! ¡Eh! ¡Que te has vuelto! ¡Gigantesco o qué! ¡Sí! ¡Toma! ¡A la porra! ¡Toma! ¡A la porra! ¡Hala, pero eso, joder! ¡No puedo llegar a esa pelota! ¡40, 15! ¡Antes, la segunda que he fallado aquí al fondo, me ha pasado lo mismo! ¡Dala! ¡A la porra! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero no le da! ¡Bueno, más ganas! ¡Sí, sí, no! ¡Es que, es que, antes! ¡Ya que! ¡Porque cuando, cuando lanzas el rival y luego le estás dando al botón de tirar! ¡Joder! ¡A la justo te la tiro alta y me vuelvo pequeño! ¡Toma! ¡Y ahora estás abajo, eh! ¡Mira, mira! ¡Qué primer servicio he hecho! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Yu! ¡El primer servicio se te da mal, eh! ¡Os los hago yo muy bien, eh! ¡Toma, otro más! ¿Te voy a hacer un juego en blanco o qué? ¡Ah, no! ¡Que ya me había hecho 15! ¡Toma! 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 ¡El que gane este gana! ¡Tibri! 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 Debex... El que gane este gana el set. ¡El primer set! Esa tres sets. Toma, toma, saque directo, y vuelva a sacar, prepárate, toma, toma, se te da mal, eh, el primer tiro, eh, enano ¿Cómo lo de mal? Mira, 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 mira Oiga, que te has hecho gigante, ¿o qué? De nuevo ¿Cómo no me voy a hacer? Toma, la he salvado, chaval Toma, toma, chaval, casi hasta el cielo la he mandado, chaval Pero te fijaron de 3-2, chaval Pero vamos a ir 3-3 prontito, chaval ¿Y a cuántos son? ¿A 7? ¿Como en verdad o...? No sé No, no, no Vale, ahora me pegó gigante Toma No, no Toma ¡Ey! Tramposo, eh, me saca ahí ¡Cala tu boca, para que aprendas, saque! No me dejan ni celebrar los tantos, eh ¡Eh, que al final es difícil! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ay, es que ahí pone no sé qué de 1-2-1-2! ¡Pues sí! Pues tienes que estar así para que te salga un ultramate ¡Ala! ¡Ah, claro, tío! ¡Te he hecho un ultramate! ¡1-2-1-2! ¡Hay que darle! ¡Vale, vale! Sí, pero yo le tengo que dar y riega y riega ¡Vale! ¡Vale! Venga, tío ¡Cómo se le ha prometido! ¡Oh! ¡No! ¡5-5! ¡Qué emoción, no? Toma, 6-5 Dual, lanzame el champiño Que me estoy cabreando, Dual ¡Juego y set para Yoshi! No, segundo set ¡Segundo set! ¡Segundo set! ¡Segundo set! Como tú saco rápido ¡Jajajaja! ¡Tú que me dejas sacar a mí! ¿Por qué? ¡Yo soy el pequeño! Pues yo soy el que saca En este juego saco yo Toma, te voy a hacer un juego en blanco ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Mira, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, chido! ¡Que le dejan al pequeño! ¡Push! 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 Pero ¿qué al pequeño? ¿Le tendrían que la barbaro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres... Porque lo grande es grande, y entonces no hay tan potentes los shakers. Hey, pues qué tarde. Por hacer. Y ahora yo soy pequeño, joder, y ahora no dices nada, ¿no? Aaaaah! No, 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 no! Me has mudado vueltas. Toma! 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 toma 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 y toma no toma no toma ya toma escucha mi voz es que antes es que antes los don kiko la he hecho Guau, ya me echó gigante, dios, cagó No la he cagado, no la he cagado, no la he cagado Venga, va Pecho Golpe y salto Golpe y salto Venga, que te da la machaca No, no, no Te iba a meter en un programático Porra Venga, tío, golpe y salto Punto de brinca El resto ganador, resto ganador Pero el resto ganador poco mordedor Voy a por ese huevo Ya me echó gigante Golpe y salto, tío Joder, que le pasa ahora a esto Golpe y salto Golpe y salto Me va a ganar si alguien no puede ser esto, eh Pero tú ya eres grande Porque Don Quincón es grande ¿Por qué te haces más grande? Porque sí Oh, eh, que morro, tío Último ser Último ser Ojo, eh, que ahora viene lo bueno, eh Te voy a ganar Te voy a ganar Joder, chaval Ah, pero ahora me hago grande yo Golpe y salto, va No, pues ya va, mira Mirala Mirala Joder, este está reñido, eh Ah, pero tú te has hecho pequeño Te has hecho pequeño Y te he ganado en tanto Mira, mira Toma Toma Saque directo Se me da bien sacar directo, eh Mira Toma Toma Pero ya te has hecho pequeño Y cuando eras pequeño se me da bien Ah, sí Pues toma Toma Pues toma Pues toma Pues toma Pues toma Pues, pues, pues Joder A ver si hay Pinto de juego Toma Toma Toma, toma, toma Juego para Yoshi Toma 0-1 Esto es a 3, eh Y ya te voy a ganar a 1 Soy el grande Eh, pero dale Donkey Kong el grande Oh, sí Oh, sí Soy Donkey Kong el grande Oh, sí Soy Donkey Kong el grande Oh, sí Soy Donkey Kong el grande Toma Soy Yoshi el gigante, mega gigante, ultra gigante y perfectamente Toma 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 Toma! Golpen, salto! Toma! Eh, joder que me saca rápido! Golpen, salto! Mira, le damos 30 a 30 y eres pequeñito! Toma! A la porra yo si! Yo si! Se fue a la porra! Yo si! Se fue a la porra! Yo si! Se fue a la porra! Y encima que! Encima! Que te ha hecho un tiro! Y te ha ganado! Y te ha machacado! Yo si! Es el mejor! Yo si! Es el mejor! Pues por ir a por la senta! Toma! 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 Mira! Mira que alto te lo pongo! Ay! Se la coge! Bueno iguales! Iguales! Creo que! Venga que estoy cerca el Dripric! Ah! Pero ahora soy un gigante! A ver! Pero te he hecho! Ventajos! 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 Si me haces tanto te llevas el juego! Pero! Pero! Bueno! Uno a uno! Más empatas no podiamos estar! Venga! Pero yo tengo! Yo tengo mi super saque! Ay! Pues! Para mi no es super saque si soy grande! Ya te hagas pequeño ya! Golpe en salto! Voy a esperar un rato a que te hagas pequeño! No! Si no! Si no! Si no sacas no me puedo hacer pequeño! 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 Mira chaval! ¿Has visto? Mira! Aaaaah! No has picado eh! No has picado eh! No! Se ha picado pero luego he dicho! Pero esta oído ahí un poco hacia aquí y ha dicho! ¡Eh! Que me sacas este tío! Tomas! Toma! 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 Pero no le da! Pero porque no le da! Como? Golpe en salto de mi amor! Salto! Toma! 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 Y encima me hago grande! Me hago grande! Porque me he comido una seta! Oye como es este juego no? De comer setas! Pshhh! Y ahora es un super mega gigante más que yo! Toma! Me estoy aguantando un mogollón! Toma! 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 30 a 40! Punta! Punto de break! Super saque! Toma! 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 Y te he ganado! Ah no! Iguales! Eh! Toma! Toma! ¡Toma! ¡Que yo grande! Ya ya! Pero yo también soy grande! Te tengo ventaja! ¡Ventajita! 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 ¡ No puedo hacer una vaselina! Porque es una vaselina! Os puedo hacer por arriba, por encima tuyo! ¡Te pones ahí en la red! ¿Que shakes allá? Corre, pero muévete, no sé qué quiere mover, así cualquiera, juego para Dom Pico, toma, toma, no, no estoy haciendo pequeño, ya está, chica, salta, bueno, menos mal, a ver, sí, pero yo soy el que saca, bueno, no nos va ahora, no, venga, enano, mira qué pequeño eres, ya, toma, jajaja, venga, te tengo que ganar este, si no pierdo ya, eh, toma, toma, empate, resto gane, me he echado ahí, bien, 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 yo sí, bien, si eres, es que si eres grande, yo soy malo, 30-40, eh, esto está, que arde, que arde, vamos, vamos, ahí está el juego para ellos y empatamos, el que gane este ganó, del mundo mundial, ¿y sabes quién saca, no? No, saque el directo, todavía no, todavía no, todavía si ve, todavía si ve, te haces pequeño, me hago grande, pero te voy agarrando 2-0, que eso ya es una ventaja, pero ahora ya cambio de sitio, habrán ya ser grande, mira, mira, toma esa, toma esa, toma, y ya... 2 a 1, eh Joder, es que como soy pequeño Joder, pero salta, es que no le da 2 a 2, ¿y tú cuando te vas a hacer pequeño, tío? Cuando la anaquila lo de ciba, eh Lo de ciba Lo de ciba Ya lo ha decidido Ah, y ya te ha empanado Sí, lo ha decidido para que hagas 3-3, eh No te quejes Ya eres pequeño y yo soy grande Ya te he ganado prácticamente 4 a 3, Yoshi grande Donkey Kong pequeño, servicio para Yoshi Tanto directo 5 a 3, esto está más que hecho Te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a machacar, te voy a machacar, te voy a machacar, te voy a machacar, te voy a machacar Tramposo, eh A mí me llevan el tramposo de esta ciudad Así, el tramposo de esta ciudad Toma Feliz revancha Pues ya sabéis, chavales Like Like ahí, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis, como cada lunes Un vídeo nuevo jugando a juegos de Nintendo Nos despedimos ya Choca Te he ganado Llevamos empate a dos de partidas totales, eh ¿Vale? Venga, chicos Un saludito Chao, chao Y encima un tornado acá Donde aquí Mano, así pinto vos Pero Oye tú ¿Qué pasa? Por matarte me han dado dos puntos ¿Ah, sí? Qué muerto, ¿no?